Ella sabe lo rica y lo buena que está Un beso que me regale, que me regale, regale un beso Un beso que me regale, que me regale, regale un beso Y todos los choferes del transporte colectivo Van parando su carrera pa' que pase mi vecina Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Un beso que me regale, que me regale, regale un beso Un beso que me regale, que me regale, regale un beso Los mexicanos del barrio van suertando su herramienta Preparando los vinos, vos cuando pasa mi vecina Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Un beso que me regale, que me regale un beso Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Un beso que me regale, que me regale un beso Un beso que me regale, que me regale, regale un beso